Usted tiene la culpa, no yo, hermano. ¿Qué pasa yo mío? ¿Me dañó el cabello? Ah, del tonito, me estás hablando muy fuerte y yo no estoy hablando más. Esa es mentira. Háblame claritito, que es que, coño, que es que le estás jorando. Ah, ahorita sí como... ¿Por qué pasó? Te llamaba la llamada. ¿Qué? ¿Te choqué? ¿Qué? ¿Dónde te choqué? No, 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 no. Tienes que tener cuidado, bro. ¿Cómo, ñaño, si tú estás mal parqueado aquí, no, 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 no. Bájale el tono, brother. Bájale el tono. A ver, dime. ¿Cómo que mal parqueado? Tú eres el que tienes que poner cuidado hoy. Pero si yo estoy viniendo y tú estás ahí porque te lo paredes de la nada. No, 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 no. No, 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 no. Eso, lo dañaste todo. Ve cómo está todo. A ver, ¿a dónde? Todos los lados están. Tú, señorita, me rayaste hasta el carro, ñaño. Usted tiene la culpa, no yo, hermano. ¿Qué pacho mío me dañó el carro? Ay, el tonito, me estás hablando muy fuerte y yo no estoy hablando muy fuerte. Si tú tienes la culpa, me pagan mi barra. ¿Y qué te pagan? ¿Cómo? ¿Qué? Que me pague, bro. Hermano, yo no soy un hombre de problemas. Ya, pa' hablar. Ya, háblame allá. Que no te he hecho nada. Tú estás aquí mal parqueado, bro. ¿Qué culpa te va a pasar por aquí? Tú estás mal parqueado, ñaño. ¿Qué hago? Tú tienes que verlo, lad. 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 Tú tienes que verlo. No lo sé. No te la pague. No te la pague. ¡No! ¡Me rayaste la placa, ñaño! Tú me dañaste la mía. Págame, ¿crees que tú eres el culpado? Tú estás mal parqueado aquí, escúchame. No sé, yo me pague, hermano. No sé cómo vamos a arreglar. ¿Cómo vamos a arreglar? No, vamos a arreglar. Pero ¿cómo te pago? Un cuerpo, hombre. ¿Cómo te pago? ¿Un cuerpo, qué? ¡Mmm! ¿Tú me estás diciendo que te pague? Yo no tengo plata, yo tengo carros ¡A mí me paga! ¡A mí no me interesa sino esto! ¿Por qué no tienes cuidado? Y andas de payaso prestando carros? ¡Ay! Tú coges tu moto, ñaño, y mejor... ¿Qué? ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Dale esto para verme! ¡Oh! ¡Págame, brother! ¡Págame, págame! ¡Yo no voy a discutir! ¡Págame! ¡A mí me paga! ¿Cómo? ¿Esperá que tú lo quisiste? ¡Qué pachón! ¡Ya paga! ¡Como tú quieras, yo quiero! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver ahorita, ya lo vamos a ver! ¡Este carro te envío! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me escucha, me escucha, me escucha! ¡Este carro es mi hermano! ¡Este carro es mi hermano! ¡Este es tu hermano! ¡Es tu abuelo! ¡Ve acá! ¡Ve acá, ve acá, ñaño! ¡Ya están cerrados! ¡Ve acá! ¡Este hermano! ¡Este es este carro, ñaño! ¡Yo no sé a mí me paga! ¡No! 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 ¡No, no! ¡ Wesley, que lo que está pasando! ¡ile del mar! ¡El hombre que está cobrando! ¡No! 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 ¿cómo es? ¡Háblame claritito, coño! ¡Mases que le estás cogiendo si! ¡Ya. ¡Ahorita si! Todo caso habla igual. ¡No! ¡Use hándate! ¡No! ¡No! N winteras ¿Qué estás pensando? ¡Oye, por último mes! ¡Ñaño, mira cómo... ¡Ñaño, mira cómo rayó el lápiz! Bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a cuadrarlo. ¡Me rayaste aquí! ¡Me rayaste aquí! Bueno, entonces sacamos una cosa... ¿Cuántos están pidiendo? ¡Me están pidiendo 50, 400! ¡Llama esos 50! ¡Que sí, que le paguen! Tranquilo, tranquilo. ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Sáquese la aquí! ¡Se la saca! ¡Se la saca después! ¡Pero de loco perico! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!